Nosotros queremos detener un poquito y es a volver a tocar este tema que es parte de las cosas que han impactado a San Francisco de Macorís en los últimos tiempos. Y es este fraude cometido por la empresa MUNE-SRL, que en el día de ayer se llevó a cabo un importante encuentro, rueda de prensa en Santo Domingo, en la Federación Dominicana de Comerciantes de la República Dominicana, en el Hotel Lina, en Santo Domingo, donde participó el presidente de la Federación, Iván García. Vimos que estuvo presente y que siempre ha estado ahí de cerca con lo que han tomado el frente, en representación de los miles y miles de afectados de este fraude. El diputado Franklin Romero, estuvo el presidente también de Ucenor, el señor Juan María García y otros comerciantes de aquí, empresarios de aquí de San Francisco de Macorís, se dieron cita y estuvieron ahí dando la cara, exigiéndoles a las autoridades que deben actuar. Estuvo el presidente de la Federación, Iván García. Y yo creo que este es un paso positivo e interesante, el hecho de que diversos sectores se sigan identificando con este hecho que de alguna manera debe hacer que nuestras autoridades actúen y comiencen a dar pasos firmes para que la compañía MUNE pueda dar respuesta y devolverle los recursos que con bastante sacrificio y fueron depositados, depositada la confianza y estos recursos de toda una vida de estos seres humanos que confiaron en ellos y que hoy día se sienten totalmente desfraudados. Y que ya se comienza a sentir ese impacto en términos, en la economía de aquí de San Francisco de Macorís y en toda la región y todavía, todavía es comenzando a sentirse que está. Pero en la medida que vaya pasando el tiempo, que llegue el nuevo año, que llegue enero, veremos nosotros cómo seguiremos sintiendo el impacto de esta situación que ha sido provocada por esta compañía que es MUNE. Y yo espero que esto active nuestras autoridades, sobre todo las locales, las locales, ¿verdad?, que no han dicho absolutamente nada. Así que en su momento tendrán que dar la cara y decirle a este pueblo cuál ha sido y cuál es la razón para que nuestras autoridades locales no hayan hecho absolutamente nada. Fíjense ya cómo diversos sectores se han ido identificando. Y qué bueno, por ejemplo, algunos diputados y sobre todo el caso de Franklin Romero, que lo hemos visto siempre en cada una de las actividades y reuniones, dándole apoyo a estas personas que hasta cierto punto se han sentido que se le han dado la espalda por parte de nuestras autoridades porque no han hecho absolutamente nada, sobre todo las judiciales, el Ministerio Público de aquí de San Francisco de Macorís, que no he oído absolutamente que haya movido un dedo ni haya dicho una palabra, que vaya en aliento de que realmente se estén dando los pasos. Pero tampoco el Procurador General de la República, porque la Procuraduría se ha hecho casos omisos, se han hecho de la vista gorda, se han hecho los ciegos, sordos y mudos con respecto a esta situación, de manera que alguna acción que hayan hecho las autoridades pueda hacer que estas personas que se sienten, que han sido engañados, estafados, puedan sentir por lo menos una mínima esperanza de que este dinerito, estos recursos que han depositado en esta compañía, le puedan ser devueltos. Qué bueno que la Federación Dominicana de Comerciantes, a través de los comerciantes nuestros, que sí se han identificado, porque saben ellos que son tal vez lo más afectado después de lo afectado directo, que son los que depositaron su dinero, es el comercio en sentido general de la región que va a sentir ese impacto negativo, producto de esta acción provocada por este fraude de MUNE-SRL. Ojalá que otros sectores, sobre todo políticos, también se identifiquen por esta causa y que ciertamente podamos nosotros ver una luz en este largo camino, en este largo túnel, que todavía no alcanzamos a ver esa lucecita. Así que ojalá que otros sectores también se identifiquen con esta causa. Lo grande es que hay muchas familias que podrán decirte que no tienen necesidad o están esperando por su dinero, pero la gran mayoría son personas ya de edad avanzada, con sus únicos recursos para las medicinas, para pagar la casa, para llenar todo lo necesario para su diario vivir. Y con solo tenerla en ascuas, en una situación de ansiedad, puede provocar la muerte de muchos franco-macorizanos. Y más aún, enfermarse sin poder tener uso de sus recursos. Entonces pensamos que esa nubla que tienen las autoridades franco-macorizanas, se disperse y ponga su garnito de arena y su empeño también para que este caso se solucione. Mira, Sergio, es penoso. Nosotros tenemos gente, lo voy a decir, tal vez tan inoperante, por decirlo de un término bonito, inoperante. Aquí hay personas ligadas al comercio, ligadas a la justicia, ligadas al mismo Ministerio Público, que si ellos mismos no son afectados directos, porque también confiaron en esta empresa, en depositar sus ahorros. Tienen personas, familiares directos, ligadas a ellos. Y aún así, son capaces de mover un dedo. Pero mañana, esta sociedad, la misma comunidad a la que pertenecemos, se va a encargar de pasarle factura. Así es que, no hay nada más justo, nada en el mundo más justo que el tiempo. El tiempo que lo maneja Dios, le da la razón a quien la tiene. Así es que, ahí está la situación y ojalá que de alguna manera, de alguna manera puedan resolver y hacer, actuar. De manera que estos, vamos a decir, infelices, porque no hay otra manera de decirlo. Porque si usted depositó lo poco que tenía, y hoy se encuentra... No lo puede ni usar. Las manos atadas ahí sin nada, entonces pasa a ser un infeliz. Pero, reitero, no hay nada más justo que el tiempo. Y el tiempo le va a dar la razón a usted. A usted que también, lo más probable es que sea afeitado, y por responder a intereses políticos, o a un puesto que ocupa, no mueve un dedo para que esta situación se resuelva, mañana va a ser su cuota de responsabilidad, va a ser doble. El bien ciudadano no se busca si no hay un voto de por medio. ¡Qué vaina!